Ordenar la interrupción, Julio, tenemos información. Información de un minuto, la entrega de Jorge Luis Estrella Arias, nuestro productor Iván Ruiz, adelante. Sí, vamos a hacer una interconexión no usual. Estamos con Ramón Santana, del noticiario de la Televisión Pública. Están nuestros equipos, están también los equipos del Canal 4, y está con Pesqueira. No sé si Ramón puede escucharme. Hombre, usted que está en casa, a decidirse, es momento de actuar. Pública, están nuestros equipos, están también los equipos del Canal 4. Puede escucharme. Si podría transmitirle, o Alex, ¿quién me escucha de los dos? Sí, Ramón te escucha, Ramón te escucha, Iván, adelante. Puede escucharme. Sí, si te escucha bien. Si podría transmitirle, o Alex, ¿quién me escucha de los dos? Yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho y puedo transmitirle a Ramón también. Adelante, Iván. Nosotros hablamos más temprano con el ya capturado Cabecilla, ¿no? Fue capturado de manera, con el protocolo correcto en Punta Cana. ¿Quiénes faltan y cuál va a ser ahora el proceso? ¿A dónde lo trasladan? ¿Y cuál va a ser el proceso de este caso en Punta Cana? ¿Quiénes faltan y cuál va a ser ahora el proceso? ¿A dónde lo trasladan? ¿Y cuál va a ser el proceso de este caso? Sí, Diego, preguntan del show del mediodía que quiénes faltan, que si falta alguna persona como parte de esta banda. ¿Y cuál será el proceso que se va a seguir con esta persona que ha sido apresado en Punta Cana? Mira, lo primero es trasladarlo a esta jurisdicción donde tendrá que enfrentar los cargos que ya pesan en su contra. Y reiteramos, la investigación sigue en curso. Yo no puedo adelantar mayores detalles hasta que no reciba el informe oficial de nuestros investigadores. Reiterar a través de estos medios tan importantes que en horas de la tarde de hoy estaremos ampliando más detalles, ya que es una información que está en curso, está en proceso y estamos esperando incluso... ¿Se garantiza su integridad física? ¿Se garantiza su vida, Ramón? ...de entregar, reiteramos, debemos esperar. Bien, si tienen otra pregunta, física, ¿se garantiza su vida, Ramón? Sí, preguntan que si se garantiza la vida de esta persona que se ha entregado a la Policía Nacional. Es 100% nuestra institución y más en la actual gestión. En cada uno de los casos de las personas que se entregan, pues se les respetan sus derechos constitucionales, se les respeta todo lo que son los preceptos, todos los protocolos. Y es por esto que en esta gestión más de 150 delincuentes que han sido buscados optan por entregarse y en todos los casos... Ramón, si se conoce, si tienen antecedentes, los que han participado, si tienen antecedentes criminales. ...y han sido sometidos a la justicia. Muy bien, muchas gracias. Si tienen otra pregunta o... Si se conoce, si tienen antecedentes, los que han participado, si tienen antecedentes criminales. Sí, Diego, preguntan que si estas personas que han sido apresadas, si tienen información de que tienen algunos antecedentes criminales. Hasta el momento los reportes que tenemos es que sí, que tienen antecedentes. Hay dos detenidos. Vamos a hacer una retroalimentación. Hay dos personas detenidas con relación a este asalto que ocurrió a principio de semana, alrededor de las 4.30 de la tarde, y ya hemos informado que la madrugada de hoy, en hechos separados, cayeron abatidos Richard Michel Estrella Arias, de 25 años de edad, y Joan Eduardo Beliar Aibar, de 24 años de edad. Y que el otro detenido es Edi Manuel Segura Arias. O sea que están detenidos Edi Manuel Segura Arias, de 26 años, y esta persona que se acaba de entregar en Punta Cana, Jorge Luis Estrella Arias, quien es hermano de uno de los hoyos CISO. Muy bien, muchas gracias Diego, es la información. Si no tienen otra pregunta, pues nosotros hasta aquí, desde el Palacio Nacional, con el vocero de la policía general, el coronel Diego. Bien, estamos transmitiendo en vivo, en enlazando con la televisión pública. Sí, estamos transmitiendo en vivo, en enlazando con la televisión pública. Nuestro productor se encuentra allí, así como también los detalles que ustedes acaban de escuchar, en vivo y en exclusiva, del vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira. Adelante Iván. Bueno, vamos a continuar con el seguimiento. A este caso fue capturado sin ningún contratiempo, sin pérdidas humanas, sin heridos, tal como él garantizó de que se entregaría sin ningún tipo de resistencia. Así fue, en el Blue Mall de Punta Cana, donde más temprano conversó con nosotros vía telefónica. Y es bueno que podamos recordar, Julio, ya de manera íntegra, lo que nosotros conversamos con él hace aproximadamente una hora y 16 minutos antes de él entregarse. y donde las autoridades, presupongo yo, que de manera de inteligencia, pues pudieron dar con el lugar donde él se encontraba, aunque también él publicó un video donde se puede visibilizar el lugar donde él estaba. Vamos a recordar esta conversación que tuvimos hace aproximadamente una hora, 16, 17 minutos.